Hola que tal chicas y chicos como están? Yo espero que estés muy bien En el capítulo anterior hablamos sobre Nintendo Switch Y del concepto errado que tienen las personas Sobre que Nintendo es peor que la Xbox Que la Play y que el PC Así que hoy te invito a que te lo veas Del por qué no puedes comparar una consola u otra Porque gráficamente se ve mal Y por eso es la peor Empezando en este video Quiero decirles que muchas gracias por todo el apego que me están dando Ya somos más de 800 suscriptores Yo de verdad que lo agradezco de mucho Pero de mucho corazón Todo este apoyo que me están dando De verdad que se les aprecia mucho De verdad ¿Con qué quiero empezar a hablar en este video? Algo nuevo que están haciendo es Voice of Station Y que nos están mostrando Cómo se ven sus consolas armadas Después cómo se ven desarmadas Después ahora nos están mostrando Ahora que se están llegando las fechas De que ya se van a estrenar las consolas Ya para que las puedas comparar Y las puedas tocar Y la puedas oler Y la puedas sentir Porque te gustan cualquiera Consolas y ese es tu favoritismo Y nos han estado mostrando las interfaces Que se han filtrado por parte de Otros creadores de contenido De cómo se encaja Que los unboxing Que los controles Que su interfaz Esa modalidad de Start Resume No sé si es de Playstation o de Xbox Sinceramente los dos Están haciendo lo mismo Y esto es lo que voy a decir Quizás a muchos No les guste Porque básicamente Esto de Start Resume Es diría que casi lo mismo Que en una PC Porque básicamente es En computadora Que tú abres los juegos Y ya Solamente minimizas la ventana Y eso es todo Ese es el Start Resume de PC Y es lo mismo que puedes hacer En estas dos nuevas consolas Minimizas las ventanas En el menú de las consolas Pues inicias otros juegos Es el mismo enfoque Que en una computadora Ya Eso es todo lo que quiero decir En este video Pero de hecho de verdad Si lo ven así Es tal cual Es tal cual sinceramente Por esta parte Básicamente yo no veo diferencias De verdad que no lo veo Simplemente yo veo A Playstation 5 Y a Xbox Como dos computadoras Pero enfocadas Al gaming Por otra parte Microsoft Si ellos quieren hacer Que su consola Tenga todo lo que tiene Todas las aplicaciones Que tiene Windows Todos los programas Que se pueden tener en Windows Estas nuevas consolas De este año 2020 Son computadoras Porque lo voy a decir así Son computadoras Pero enfocadas Completamente A los videojuegos Ya Hasta allí Donde si Microsoft quiere Ellos habilitan Ponerle Office A su Xbox Y que lo utilicemos Como si fuera también Una computadora normal Y naveguemos por ella Y si queremos jugar Entramos a jugar de una vez Y ahí si yo quiero ver Que dicen los de Playstation A esa parte Yo quiero ver que dicen Pues yo te voy a decir Que es lo que van a decir Ah no, no, no Tú lo que estás haciendo Es una computadora Microsoft O sea O sea O sea No pudiste con Playstation Porque Playstation O sea Se dedicó solamente Full a juegos Y como no pudiste Ahora con la competencia Entonces tuviste que hacerte Algo parecido A un PC Pero de gama baja Para poder competir O sea No para pasar Tú eres un PC Y nosotros somos consola Porque nosotros nos enfocamos Solamente full full A juegos Ya veré Ya veré los comentarios Ya lo veré Ya lo veré Si es que llega a suceder Claro está Y luego de eso Van a decir que Nintendo Es peor aún De verdad que la gente Ni sabe De verdad que La prensa Y todos tienen Un favoritismo Porque todo sea gráfico Y la verdad Sinceramente Yo era de esos Que pensaba así Que gráfico es mejor Que el realismo es mejor Etcétera Y que por eso Todo lo demás Es como que Chuncho Y aquí voy a empezar A hablar un poco De mi vida Un poco gaming Voy a dedicar Creo que solamente 5 minutos a esto Y ya Y se acabó el video Y esto me hace recordar Algo con el que yo Me adentré Al mundo este De los gaming Entonces yo pensaba Era de este modo De que si gráficamente No se ve bien Y no tiene más píxeles Y más resoluciones Entonces Lo demás es peor Pues sí Lo que pasa es que Yo también tengo algo Que a mí me gusta También mucho Los juegos con detalles Con gráficos Con realismo Que tenga físicas reales Y todas esas cosas O sea Eso a mí me gusta Personalmente a mí me gusta eso Y entonces por darme Yo esa tarea Dándome tanto ese enfoque Yo me cerré En ese mundo De que Si no es eso Ya nada es mejor que eso O sea Todo lo demás quedaba atrás Pero claro Obviamente hay juegos Y hay títulos Que me gustaron Y hay títulos Que en su momento Yo jugué Y todavía Hoy en día Me siguen encantando Porque Para mí eso fue un salto Un salto De una generación A otra Un salto De jugar De una consola A otra Y un salto También de pasar De una PC Normal Basiquita A consola Un salto En el que Yo no tenía acceso A internet Y yo veía Como yo jugaba Como poder conseguir Los juegos Entonces era cuando Yo veía Como yo jugaba Porque básicamente Mi mundo solamente eran Dos o tres sagas Diferentes de videojuegos Primero Ni for speed Full O era O era crisis O era juegos relacionados A eso Pero yo solamente era Full full ni for speed Ah y call of duty Ya Después yo salte al Battlefield Que yo quede como que Wow Entonces todos esos juegos Que yo solamente era Full eso Porque yo me cerraba En shooter y carreras Shooter y carreras Ya para mi Lo demás No existía Porque personalmente Me gustan los juegos así Entonces yo me cerré Tanto en ese mundo Que yo dije Que llegó un punto En el que también Veía las comparaciones Las especificaciones De que Playstation Es peor que Xbox Que etc De que Xbox Al principio Tenía problemas De calentamiento Y que la Playstation No Y ahí yo me di Esa idea De que Xbox No me gusta Y al final Luego de hoy día Viendo la realidad De cómo son las cosas Ya después me di cuenta De que Ya después de eso Entonces me di cuenta De que Lo importante Es la diversión Lo importante Es que te diviertas Lo importante Es que juegues los títulos Que a ti te gusten Y que te entretengan Y sin decir De que No Que este juego Es mejor que otro Tienes que tener Una opinión Respetable Y una opinión General Del juego Entonces ¿Por qué yo llegué A decir eso De que los gráficos Son mejores De que De yo me hacer En este mundo De los gráficos Y era porque Empecé Creo que Playstation 3 Utiliza Gráficos De NVIDIA Si me lo equivoco Y yo sabía Que NVIDIA Era una marca De Era una marca Para tarjetas Gráficas Y por qué Y por qué Se ve eso Porque yo lo vi En crisis Y yo vi Que crisis Tenía Envidia Física Y que ellos Habían implementado Eso Y un pocotón De cosas más Y eran cosas Que yo me quedaba Yo Wow Y gráficos Y realismo Y cosas Y cosas que yo Nunca había visto Antes En ningún juego Y con eso Yo soñaba De niño Yo de niño Soñaba Con que ¿Cuándo será El día En el que Estos juegos Se vean Bien Que estos juegos Se vean Así reales En el que Yo poder ver De que yo estoy En la cabina De juego Y salió Después esto Del VR Y yo soñé Con esto Era con Star Wars Rock Squadron 3 Rebel Strike Yo soñé Con eso En ese juego Y hoy día Lo tiene Star Wars Squadrons En VR Y yo lo quiero probar O sea Yo lo quiero probar De verdad Saber cómo sale De que Por una parte Le daba Cierto favoritismo A Play Porque yo nunca Había tocado Un Xbox Entonces También me cerré En esa parte De que Oye ¿Cómo tú vas A hablar mal De Xbox Si tú nunca Lo utilizaste? O sea Tú nada más Solamente Llegaste a ver Noticias De que Xbox Era peor Por esto Y esto Y lo otro Y tú nunca Has tenido Un Xbox En tus manos Nunca Lo has probado O sea Hasta que Después Yo empecé A jugar Títulos Exclusivos De cada uno Por lo menos Hollow Combat Evolved Yo creí Que me gustó Me gustó Hollow Combat Evolved Ahora sí Me gusta Después empecé A jugar Forza 4 Horizon Que me gusta Este juego Se ve bien Se ve real Y no por eso Estoy diciendo Que Gran Turismo Es peor Sino que me gusta Cómo se ve Horizon Horizon 4 Y Motorsport 7 Que se ven Súper bien Súper divertido Y también Jugué Gran Turismo 5 En Playstation También lo hice Me gustó Nunca he jugado Gear of War Nunca lo he jugado Pero yo sé Que es un juegazo Porque tiene historia Y a mí me gustan Mucho los juegos De historia Aunque sean lineales Y predictivos Y predictivos Como el Uncharted Que es un juego Predictivo Es lineal Y a mí me gusta Me gusta porque Es entretenido Los de Playstation 3 Que fueron los que yo jugué Porque yo solamente tuve Playstation 3 Esa fue mi última consola Y ya las demás Yo no juego Uncharted 4 Y he visto cómo se ve The Last of Us Yo nunca lo he jugado He visto que tiene buena historia Que tiene buena narrativa Y eso a mí me ha llamado la atención Pero no he tenido la oportunidad De jugarlo Entonces Esos juegos así me gustan Que tenga buena historia Por ende ¿Por qué me gustan esos jueguitos así? Porque yo jugué Zelda Todavía sigo jugándolo Yo jugué Zelda Ocarina of Time Jugué Zelda más horas más Jugué Zelda Wind Waker Me gustan los juegos así De historia Que sean de aventura Eso es lo que me gusta Y esos son juegos Que te ponen a pensar Esos de Zelda Te ponen a pensar Literalmente Y te son divertidos Aunque Uncharted es predictivo Es lineal Pero es historia Y me gusta Tomb Raider Me gusta Es un juego predictivo Ya tú sabes lo que tienes que hacer Pero Me gusta ese modo historia Me gustan los juegos así Y no por eso es Este juego es mejor que el otro No Simplemente es lo que a mí me gusta Y eso es lo que Me gustaría que Toda esta comunidad de gaming Pudiera ver Y que pudiera entender Esta manera de ver Esto de los videojuegos Y esto de las consolas De que es algo que te divierte A ti personalmente Algo que te gusta Y si la otra persona Tiene una manera De pensar diferente a ti Pues eso se respeta Eso se respeta Y ya Y todo está bien O sea A esta persona le gusta eso Le gusta eso Y ya No puedes decir que Oye tienes una mentalidad Diferente a la mía Entonces ya por esa razón No eres apto Para conversar conmigo No eres apto Para que tengamos Estas conversaciones Entonces Ahí es donde esta comunidad Se daña Lamentablemente es así No puedes decir Que una cosa es peor que otra Por comentarios de los demás Tal como me sucedió a mi Que yo no era De jugar Uncharted Cuando yo vi Uncharted Y yo me quedé Dice que Literalmente Yo puse esa cara Parece Cuando lo jugué Y yo vi la historia Yo dije Ok Me está entreteniendo Vi los paisajes del juego Y vi la historia Que personalmente me gustó Que era una aventura Independientemente Si era predictivo o no Pero me entretenía Y ya después Yo me quedé Que ojo Hablé mal del juego Ahí aprendí A no juzgar A un libro Por su portada Desde ese entonces Ahí aprendí Muy marcadamente Eso En ese aspecto Dejamos hasta aquí El video de hoy Nos vemos en otro video Nuevo O diferente Ya sabes que aquí Te voy a dejar El video anterior Y aquí Para que te puedas suscribir Sin más que decir Nos vemos en otro video Adiós